y así nos miramos nosotros miren la bicicleta que vamos así como yo pero es que hay diferentes colores verdad hay unas azules miren aquí hay puestos en la playa a la orilla del mar también no falta miren que les ando mostrando para arriba los grandes edificios compartiendo con ustedes también por ver esto está chido los restaurantes a la orilla aquí cuidado con la baby freno el chofer que es cosa seria ahorita para frenar anda bien pendiente cuidado con el baby freno porque los bebés no miran mira están todas las bicicletas parqueadas y hay aquí hay conciertos en vivo así también ve ustedes miren ve miren estos aquí están preparando para darles un show en vivo a toda esta gente a todos estos comensales que están ahorita aquí ve en el restaurante miren